y hola amigos, sean bienvenidos una vez más al update de School Idol Podcast, como siempre les salen bienvenidos al podcast tu amigo Cyberred y me encuentro esta vez acompañado por dos invitados muy especiales, por el colmillo de Shoriko que llevo a este podcast y desde hace muchos podcasts que lo he querido invitar y esta oportunidad se dio, sobre todo porque muchísimas gracias colmillo de Shoriko, también te pasas por los de Yugi y a un amigo muy muy especial, Roby O'Hara, que de hecho fue uno de los viewers que participó en la convocatoria para poder estar aquí en el podcast y bueno, eligió el de las Nijis y bueno, preséntense, vamos a ir en el orden alfabético, entonces preséntate Shoriko. A ver, espérame, 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 que estoy revisando y no tiene, espérame, no había colocado bien el audio de, ahora sí, perdón, no había colocado bien el audio del escritorio, sorry, inicia de nuevo, perdón. No, no, no hay problema, sí, más bien gracias por la invitación y para mí es un placer acá acompañarte en esta edición del podcast, espero que sea del grado de todos, que nos podemos divertir acá repasando lo que ha pasado en estos últimos días, hay unas cuantas noticias y cosas de a qué hablar, y pues nada, muchas gracias por su compañía. Vale, vale, y bueno, puede, ahorita ya me mandó mensaje una de mis compañeras de podcast de Nijisaki Research Facility, el doc me acaba de mandar mensaje de que puede que en un ratito nos esté cayendo amigos, entonces en un ratito podré estar cayendo el doc, y bueno, primero que nada, el honor es mío, Shoriko, muchas gracias, y ahora Roby, preséntate, bro. Ah, pues, muchísimas gracias a todos, a ti, Sura, al Colmío de Shoriko por estar aquí conmigo, pues nada, yo soy Roby O'Hara, me encuentran así en casi todas mis redes sociales, estoy emocionado de estar aquí, es el primer podcast al que estoy, bueno, en el que me presento, vaya, pues soy streamer, no conocido, pero sí hago el intento, y pues nada, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, y también pues espero compartir muchísimo pues este tema aquí con ustedes, y pues poder dar mi opinión. Que antes de pasar a la sección de publicidad, historia divertida, una vez estaba el Roby jugando Pokémon, y creo que ese es el momento más memorable es que yo he tenido viendo ese stream, y estaba jugando Pokémon Rojo, uno de los más viejitos, y se topa con un Poliwir, y luego le da a escapar, y va a tres pasos, y se vuelve a encontrar con el mismo Poliwir, y la reacción de este cabrón, ¿cómo fue? ¿Cómo dijiste, Roby? A ver, el contexto completo de la historia fue que estábamos jugando Pokémon Cristal, este, y pues ya llevamos rato jugando, la idea era como que ya, llegar al final, final. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que como dice acá el sur, estábamos jugando, y nos aparece un Poliwir, entonces le damos en escapar, porque queríamos irnos directamente al final, y tres pasos después nos aparece exactamente el mismo Poliwir, con el mismo nivel, y el mismo género, o sea, todo. Entonces pues obviamente mi reacción fue decir nada más, otra vez tú, cabrón. Pero o sea, como en un, como en un sentido ya de cansancio, ¿no? O sea, porque creo que antes ya me habían tocado otros iguales, pero creo que, o sea, fue, ah, fue, fue todo un momento ahí. Uno peleándose porque se encuentra el mismo Poliwir cada tres pasos, y un pez en una transmisión de Twitch, escapando de Pokémon Shinies. Historia real, búsquenla en YouTube, no vamos a ver ese contexto que está muy largo, pero, pero historia real, hay un, hay un pez que le pusieron una PCR y se iba moviendo por los controles, y escapó de dos Shinies. Historia completa, búsquenla en YouTube, está muy cagada. Bueno, vamos a la sección de publicidad, amigos. Y este, le paso el micrófono al colmillo de Shoriko. Gracias, Sonomaru. Bueno, yo me dedico principalmente a crear contenido sobre Love Live. Mis chicas favoritas son las de Niigasaki, como podrán ver en mi nombre. Le debo el título de la página a una de ellas, Shoriko Mifune. Y bueno, además de subir momos y un y otro mashup torceado combinando músicas de Love Live con otras. También me dedico a lo que es streaming. Bueno, ya lo hacía en mi página, pero más me enfocaba en lo que era juegos modeados con alguna temática de Love Live. Por ejemplo, estaba jugando DB Mail Cry 5 con skins de Shoriko, de Yotakasaki y Tetsuna Yuki. Pero en Twitch ya quiero enfocarme en algo más, digamos, algo más gamer. Por ejemplo, el día de ayer, sábado, estaba jugando Personas 5 Royal. La historia es bastante interesante y el gameplay es exquisito. Y bueno, más allá de eso, como les dije, también hago mashups. Los subo principalmente a YouTube. El último que hice fue combinar el tema Concentrate de Shoriko con Ingrafitable de Sonic Frontiers. Y también quiero incursionar un poco lo que es dibujo. Así que mi cuenta de Pixie está ahí abierta. Y si les gustan las colmillitos, Shorikos, pues ahí me pueden visitar. En cualquiera de mis redes me encuentran como Asriel Adelaido. Pongan ahí nomás en Twitch, en Pixie o en Twitter, YouTube. Ahí va a estar una colmillos con los ojos viscosos sonriendo y su colmillo ahí. Y bueno, en Facebook obviamente me encuentran como el colmillo de Shoriko. Como mazos frescos siempre. Que de hecho ya pasé los enlaces a tus redes en el chat. Gracias, gracias. Vale, vale. ¿Algo más que quieras mencionar? Mmm, a ver, algo más. Ah, es verdad. Estoy también haciendo fansups. Estoy trabajando con Shomayori y El Legendario. Acá más los conocen en el fando del Love Die como Mirate Noye Estudios y en la esquina de Aquina. Los chicos que están en Radio Hong Kong. Bueno, no somos el river peruano porque a los tres nos gustan las integrantes de esas unidades de Niyazaki. Y bueno, nuestro último trabajo fue subtitular el segundo video de La Arena VTuber. Hace unos diez minutos, de hecho, se publicó ahí en la página de Resups, Resups Translations. Con la red del número tres, Resups. Con el River Resups Translations. Vale, vale. Bueno, entonces ahorita déjenme el cambio de imagen. Y este... Robby, ya nos contaste un poquito acerca de tu Twitch, pero te paso el micrófono para que nos cuentes más. Y bueno, paso el link de tu Twitch al chat. Ok, sale. Muchas gracias. Este... Bueno, ya lo dije ahorita. Ahorita, pues, más que nada me dedico como a hacer streams más dedicados a hacer gameplays o a ver videos, a hacer muchísimas cosas. Más que nada depende de lo que yo y el chat tengamos ganas. Como te dije anteriormente, y como les vengo a decir por primera vez en el podcast, mis streams no tienen nada de preparaciones, cero preparaciones. Hacer lo que queramos, cuando queramos, así muy random. Y pues nada, si en algún momento quieren pasarse para allá, pues ahí son bienvenidos. Y casi, casi que hablamos casi siempre de todo. Un poquito de todo. Así quieres, así estemos hablando como de, no sé, de series de ciencia ficción y de repente llegas y nos haces un top de... ¿Cuál es su top 10 de mejores waifus de Love Live? Pues ahí estamos luego, luego también haciendo una tier list en internet. O sea, no hay como que un, este... ¿Cómo decirlo? Estructura. No hay como... Exacto, no hay una estructura. Es más, es como lo que queramos hacer, cuando lo queramos hacer. Entonces, si les gustan, se pueden dar una pasadita por allá. Y también síganme en Instagram, subo fotos bonitas y a veces fotos medio curseadas, pero ahí andamos. Vale, vale. Bueno, aún no llega mi compañero de Nigasaki Research Facility, pero les comparto el link en el chat del Facebook. Y bueno, si están viéndolo en YouTube, cuando lo suba dentro de 3.000 años a YouTube, está en la descripción del video. Y, este... Básicamente, él sube contenido acerca del SIF y del SIFAS y de Nigasaki, principalmente. Y bueno, este... Amigos, les comparto que después de 1.000 años por fin he subido un video a mi canal de YouTube. Es uno que, de hecho, fue parte de una dinámica bastante padre que se hizo entre varias páginas de Love Live, en donde cada página de Love Live contaba sus momentos favoritos acerca... Bueno, del 2022, sus momentos favoritos de Love Live. Y bueno, yo como tengo mi canal de YouTube, aproveché para hacerlo en formato de video. Y bueno, entonces, amigos, les comparto el link por si quieren pasar a ver ese video. Hablé de mis momentos favoritos en el anime de Nigasaki, ya que es... Así como Shoriko, yo a la serie a la que más cariño le tengo es a Nigasaki. O bueno, a la generación que más cariño le tengo es a Nigasaki. Y bueno, este... Los... El... Ay, disculpen, amigos. A veces se me... Cuando tengo prendido el OBS, como que va medio lento mi cursor, entonces tardo en cambiar la imagen. La siguiente es que, bueno, el 6 de enero, mi canal de YouTube, Suramaru Vlogs, cumplió su sexto aniversario. Entonces, me gustaría compartirles el primer video que yo subí. El 6 de enero de 2017. Fue un unboxing de una figura de Umi Sonoda. Entonces, les comparto el video. También por si quieren pasar a ver después este video. Ya ese... Ya seis años tiene mi canal de YouTube. Y bueno, ahí por si quieren pasar a verlo, se los comparto. Y este... Bueno, no me había presentado bien al inicio. Para quienes no me conozcan, este... De mi apodo oficial es Cyberred, pero nadie me llama así. Todos me dicen Suramaru, porque, bueno, salí del canal de Suramaru Vlogs. Y bueno, en este canal principalmente se sube contenido de Love Live. El tema secundario es Yu-Gi-Oh! Pero también tengo contenido de Bang Dream, de Marvel, entre otras cosas. Y bueno, este... Si quieren pasar a mi canal, este... Les paso también el enlace, amigos. Y este... Bueno, está tanto variado en cuanto a series, como pueden ver, que tiene Love Live, Yu-Gi, Bang Dream, entre otros. Y también dentro de las mismas series está bastante variado el contenido. Porque dentro de Love Live tengo unboxings de figuras. Tengo la ocasión que trajeron el Love Live esta a Cinépolis en México. Tengo este video, tengo análisis, episodios, etc. De Yu-Gi tengo Deck Profiles, tengo duelos, etc. Entonces, si gustan pasar a mi canal, les paso el enlace, amigos. Y bueno, si pasan, espero que lo disfruten mucho. Y bueno, le agradezco muchísimo a este canal que he tenido, porque me ha dado muchísima felicidad. Y bueno, cumplió seis años ese canal, justamente el 6 de enero. Que, dato curioso, es el mismo... Cumple el mismo año, el mismo día que mi perrita. Mi perrita cumplió ya 11 años, y esa grandecita, mi perrita Alaska, cumplió 11 años el 6 de enero. Entonces, ahí les dejo eso. Y bueno, amigos, vamos rápido a la sección de noticias. Realmente fueron poquitas, fueron tres. Y bueno, vamos a la sección de noticias. Disculpen, amigos, estoy bien menso. Se me olvidó pasar por la sección de cumpleaños, nada más fue uno. Bueno, nada más felicidades a Día Kurosawa, que el 1 de enero cumplió años. Entonces, si gustan pasar... Bueno, como celebración, les comparto la playlist que contiene todos los videos de Día Kurosawa en mi canal, por si quieren pasar a verlo. Y bueno, ahora sí, ya vamos a la sección de noticias, amigos. Y bueno, este... Bueno, son poquitas noticias, amigos, pero la verdad es que son noticias bastante importantes. Y bueno, la primera es que el 3 de enero, para conmemorar el año nuevo, se llevó a cabo una transmisión especial en donde participaron las cuatro generaciones de Love Live. Por parte de las musitas participaron Neminita, o sea, Honoka, y Aya Uchida, o sea, la seiyu de Kotori. Por parte de Aqua, participaron Rikako Aida, es decir, Riko, y esta Ika Kobayashi, es decir, Yoshiko. Por parte de las ninjas participaron Agupon, como le dicen muchos, o Aguri Onishi, la seiyu de Ayumu, y Miyu Kubota, que es la seiyu de Karin. Y de parte de Liela participaron Sayuri Date, que es la seiyu de Kanon, y Nosomi Suzuhara, que es la seiyu de Kinako. Pero sí sentí feíto de que no estuviera Anju y Nami, porque estuvieron como las protagonistas de cada proyecto, excepto de Sunshine. De hecho, hasta vi, llegué a ver un meme de eso, pero bueno, creo, no sé si todavía siga la transmisión en el canal de YouTube. Si no, después a veces la suelen a resubir por cierto tiempo, pero vaya, hubo este Nama bastante especial, en donde para conmemorar el año nuevo participaron todas las generaciones, que es algo bastante raro. Y bueno, bastante raro en el sentido de que no es algo muy común que pase. Y bueno, vamos a la siguiente noticia. Le paso el micrófono a Roby. Dale, muchas gracias. Pues nada, en la segunda noticia tenemos que este 6 de enero del 2023, o sea, de este año, se acaban de anunciar que el 29 de marzo será la fecha en la que van a lanzar un Blu-ray de edición limitada, en el cual van a contener, valga la redundancia, va a tener contenido del Ninja John. Tendrá una fecha como para que puedas reservarlo, como la preventa, va a acabar hasta el 14 de febrero. Tendrá un precio de 11 mil yenes, que son como 83 dólares más o menos, y contendrá los 12 episodios de la serie normal y los más 3 episodios nuevos y un cómic que es de Ninja John. Vale. Sí. Sorry que acá de nuevo hay bursor. Y bueno, la última noticia. Shoriko, coméntanos. Sí, este fin de semana se está llevando a cabo la actuación en la ciudad de Chiba, la tercera edición del tercer live de Lila, titulado We Will. Recuérdense que van a visitar en total unas 5 ciudades. Las primeras dos se llevaron a cabo en diciembre y la tercera está ahora en Chiba. Bueno, no recuerdo si la última, la quinta presentación se va a transmitir también, pero yo logré ver la primera presentación, el primer día y el segundo día. Y lo disfruté bastante. Creo que las nuevas miembros de Lila le suman de manera muy positiva a la agrupación. Si bien yo ya había disfrutado mucho el segundo live, el tercero hasta ahora, es el pico en el que Lila ha alcanzado esa magia, por así decirlo, en que uno siempre quiere ver a sus sellos, a sus personajes favoritos dando lo mejor de sí. Y no solamente están las Lielas, sino la famosa... Yuina, ¿no? Bien margarina. Sí, la Yuina, que es la Yuina, ¿no? Sí. El primer día, el segundo lo cantó precioso. Nadie esperaba que ella también se presentara. O sea, se habían presentado antes la Zanipa, pero... Nadie esperaba que Yuina se iba a parar en el escenario y se iba a robar el show de una manera tan... ¡Wow! Esplendorosa. Lo cantó demasiado bien. Era como ver el anime hecho en carne y hueso. Sí, de hecho, yo he visto algunos clips en YouTube de los lives que ha tenido Lila y la verdad es que sí está bastante padre. Sí, los temas del anime puede que a algunos no les haya gustado al momento de ver la serie en emisión, pero yo les aseguro que verlo en el concierto es otra cosa. Es todo un espectáculo, ¿no? No hay pretexto para decir a Las Lielas no ofrecen un show al nivel de Accords, ni de Saki o las propias Muse. Ellas están ahí y se... hacen presencia. Así que... les invito a ver el live de Las Lielas, ya sea de manera legal o de otros medios. De otros medios. Los van a disfrutar mucho, en verdad. Hay que apoyar a las chicas porque... tienen mucho que apreciernos. Están preciosas. Las canciones, las presentaciones... El espectáculo es... muy bueno. Va, 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 va. Bueno. Bueno, amigos, ¿quieres comentar algo más o nos movemos ya al tema principal, bro? Bueno, a mí me gustaría comentar algo del Nijillón. Ah, bueno, entonces ya vamos este... Bueno, vamos ahora sí, amigos, al tema principal de este... de este capítulo que... creo que ese es el capítulo del podcast con el nombre más estúpido que se me ha ocurrido. No se me ocurrió otra cosa. Garupanijis, obviamente, siendo una referencia a la serie chibi que tiene Van Dream, que se llama Garupapiko, fue lo único que se me viene a la cabeza. Perdón por poner un nombre sumamente estúpido, amigos, pero... Pero se me hace lindo. Bueno, ahora sí vamos a... vamos al tema principal, amigos, a hablar del Nijillón. Y bueno, amigos, antes de hablar del Nijillón, voy a empezar a leer algunos de los comentarios que nos han llegado. una página llamada Imaz Atorni, dice... Un saludo, no sé si siga acá Imaz Atorni, si sí, un saludo enorme. Iván Quiroga dice buenas noches, buenas noches Iván Quiroga. Love Live Language Center, buenas noches, buenas noches Love Live Language Center. Alejandro Lazo Álvarez, aquí los escucho, banda. Muchísimas gracias, Alejandro Lazo. Este, también, este... Robby, está el Vagáis, mandemos un saludo al Vagáis. Está también mi amigo Monsaló, un saludo a Monsaló también, dice Wows. Y bueno, está el Robby, se podría decir rompiendo la cuarta pared. Y bueno, este... Primero me gustaría saber qué opina este Robby. ¿Ya viste solamente el episodio del Nijillón? Bueno, también llegaste a ver los minicómics de los que te mandé la playlist. Ah, y un saludo a Awaken de Translation, que acaba de pasar diciendo a Lola. A Lola, Awaken. Entonces, este, Robby, ¿qué opinas? ¿Y qué tienes que decir? Primero que nada, un saludo a Palvaguise Chúpala. Este, en segundo lugar, este... No, no vi nada de eso. Este, no, no vi nada de eso. Este, nomás vine aquí para ser famoso. Este... Este... Vato, nos están viendo ocho personas. ¿Sabes cuál es el único podcast con menos viewers que este? ¿Mis streams? No, mi podcast de Yu-Gi-Oh! Sigue. Ah, ok. Eh, pero nada, no hay que... Me lo ofrecer acá al público. Ellos lo hacen todo acá. Un saludo a los que nos están viendo. Los quiero mucho. Gracias por vernos, porque... Son poquitos, pero las quiero mucho, amigos. Menos el Baguise, ese que la chupe. El Baguise que la chupe. Sigue aquí, Chúpala. Este... Bueno. Pues, ¿qué es lo que puedo decir? O sea, es que la verdad, el Ni-Ji-Jun, yo lo veía en los cómics. Y la verdad es que hay algunos que sí tienen un humor este, pues... ¿Cómo decirlo? Humor muy japonés. Y es este... Por lo mismo de que... Yo los veía así, era como de... Ah, bueno. O sea, los leía y sí decía como de... Ah, ja, ja, gracioso, ¿no? Como... Era como... No sé, yo lo sentía mucho como humor de papá, ¿no? Este... En su momento yo lo sentía mucho como humor de papá, ¿no? Así como de... Este... ¿Sabes dónde está el arma para matar a un vampiro? Está acá. Ah, ja, ja. No sé, como que yo sentía ese tipo de humor en los cómics. Y era como de... Ah, nice, ¿no? Y... Pues de repente vi que le iban a hacer una serie y dije... No manches, ¿lo van a hacer una serie esa madre? Dije, bueno. Capaz sale bien, ¿no? O sea, dije, bueno, saldrá bien. Y es que tantito, perdón, Robi, tantito. Ahí el contexto es de que en uno de los últimos lives de las Nijis... Que de hecho creo que... Te estuviste cuando vimos el anuncio de Shoriko que estaba también en el doc. Estábamos viendo en un server el live de las Nijis. En donde anunciaron la serie del Nijijón. Pero ahí lo que todos esperábamos es de que... O sea, hay un... De hecho, justamente, mira, justamente que aquí es el Awaken. Awaken tiene en su canal de YouTube. Que de hecho fue de donde te pasé la playlist. Tiene todos los Nijijón estilo cómic traducidos. Y lo que todos esperábamos era... Era una nueva temporada, pero de ese mismo estilo. Nadie se veía venir que fuera una serie. Entonces nada más que sí. O sea, creo que nadie se veía venir eso. Y bueno, continúa, perdón. Ah, no te preocupes. Primero que nada, vuélvela a chupar, Bagise. Segunda. O sea, como dice Awaken the Translation. Igual no manchen. Intenten adaptar chistes japoneses al español vulgar o latino. Pues se entiende, ¿no? O sea, es complicado porque... ¿Cómo decirlo? Para empezar, el español ahorita es un idioma que está variadísimo en todos los países. Hay una forma diferente de decirlo. Entonces es muy difícil la traducción. Pero no entiendo. Entonces al momento en el que vi que iban a hacer una serie, dije... Verga, o sea, los que van a traducir eso se van a tener que dar un dolor de cabeza horrible. Pero, o sea, no sé. O sea, lo vi y dije, pues quizás tiene futuro, ¿no? O sea, quizás funciona, ¿no? Hay doblajes que sí funcionan o traducciones que funcionan, ¿no? Entonces, pues, como que sí dije como de, ok, hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Porque te digo, cada vez que lo veía decía, ah, este es un chiste que diría mi papá, ¿no? O sea, es un chiste que diría mi papá. O sea, salía del cuarto y mi papá me decía un chiste y era como de, ah, sí, es exactamente ese chiste. Pero ya después, cuando vi el capítulo, pues para empezar, en el primer capítulo no puedo tener mucho que decir. Vaya, porque es como el primer día de clases, ¿no? Te presentan todos los... Como que te presentan un poquito. Exacto. O sea, es una introducción de personajes y te dan como lo que tienes que saber. O sea, sé que... O sea, si no eres fan de las Nijigasaki, obviamente, y no has visto su anime, no vas a entender nada. Pero, sí, sí, es como por si no lo has visto, para refrescarte un poquito la memoria, te mantienen un poquito esa personalidad de cada una y te la hacen ver. Y al final es como la típica del protagonista de que tengo tantas mujeres y no sé con cuál quedarme, ¿no? O sea, no sé. Es como el típico protagonista de un Arem. Entonces, como que no sé. Siento que tiene futuro como serie, como comedia, como de ajaja. ¿Con cuál se va a quedar o así? Pero no sé. No puedo decir como una perspectiva general más que es como eso. Una presentación de los personajes. Sí, sí. Y bueno, primero, en cuanto al humor japonés, yo creo que una de las series donde más se puede ver el humor japonés así en todos esplendores es una serie llamada Pop Team Epic. O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verles una mamá de esa serie. Es así como el humor japonés condensado en una sola serie. Entonces, sí, como comentaste tú y como comenté, la Weken sí es algo bastante difícil como de adaptar, por ejemplo, en subtítulos. Y también es un sentido de humor muy distinto al que nosotros tenemos culturalmente. Y sí, como dices, la verdad es que yo como me gustan mucho las ninjas y si las conozco muy bien, pues sí me entretuvo ver como cada una muestra su personalidad. Por ejemplo, mi momento favorito, sobre todo porque mis personajes favoritos es Stakazumi ahí en frente de la cámara. Y ahí de a huevo dije, a huevo la lanzo, la va a querer empujar para salir. Y también sale ahí la lanzo, pero la verdad es que yo siendo muy fan, pues sí me parece un capítulo bastante normalito. Pero, ¿cómo dices? O sea, realmente no se le puede criticar mucho eso porque es así como muy introductorio. Y bueno, ya después estaré comentando que es más o menos lo que espero de esta serie. Y bueno, también podríamos estar comentando acerca de eso. También, por ejemplo, ya habría ahorita de Pop Team Epic. También de aquí podríamos hablar así como de otras ideas que podrían tener similares en Lovelight. Por ejemplo, ya después lo desarrollaré bien, pero tipo que esta que nos hicieron en el Día de los Inocentes, el año pasado, de que salió un corto de las Biela en el estilo de los Biela Nouta, en el que la Ren dice, no voy a dejar de ser School Idol porque quiero buscar la mermelada legendaria. Y sale así todo épico ahí y toda la madre. Yo creo que algo así también, así como una serie cortita, igual de cortitos de tres minutos, puede funcionar. Y ya hay una serie a la que le ha funcionado bastante, que es Van Grimm. Van Grimm tiene ya tres temporadas de esta serie de ese estilo chibi. Y algo que, y que voy a tocar tantito más adelante, algo que me gusta muchísimo es de que, o sea, Van Grimm tiene obviamente su anime normal, que sí tiene su historia normal, su música normal, desarrollo de personaje normal. Y tiene esta serie de Garupapico. Y al tener esa serie, algo que me encanta y que quiero, que creo que podrían hacer aquí en el Nihillón, es que con Garupapico, o sea, no hay reglas. O sea, se vuelven locos, hasta matan a los tres nikes. De hecho, hasta hay un video, no sé si se acuerdan ese episodio de Los Simpsons, en donde, de la casita del horror, en donde a Homero le piden matar famosos para que una empresa de publicidad pueda usar la imagen de esos famosos. Y cuando están matando a los famosos, sale una canción que dice Hay un video de todas las muertes del Garupapico, así, todas las muertes del Garupapico, y está esa canción, y están contando las muertes que hay en el Garupapico. Entonces, yo creo que sí temo que no aprovechen que tienen una serie de este estilo que no se tome en serio, que es divertida, para volverse loco, si me explico. Sí temo que no vaya a ser esto Lovelight, que no se vaya a tomar ese... Que ni siquiera es un riesgo, porque, o sea, para esa es la serie, ¿no? Si me explico, no sé qué opinan ustedes acerca de lo que estoy comentando. Bueno, si los japoneses se volvieron locos cuando Lange se paró a las niñas. No me imagino la reacción que pondrían cuando vean a las monitas así, todas chivis bonitas, partidas en dos, metidas en bolsas. No, 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 no digo que las maten, no digo que las... Digo, si estaría entretenido, a mí me divertiría. Lovelight México. O sea, si estaría divertido, a mí me divertiría, pero no digo que... O sea, no digo que necesariamente eso, sino que vaya... Aprovechando de que es un anime que no se toma en serie, que es más divertido y que tiene el estilo chibi, que hagan algo más fuera de lo común, si me explico. Así como el fuera de lo común para Garupapico es de plano matar a los personajes y tener historias muy absurdas. Hay una en donde las chicas son... Literalmente son cavernícolas y hablan en uga uga, así... De ese tipo de cosas, si me explico. No necesariamente que... De hecho, creo que con alguno de los dos de ustedes lo hablé cuando les comentaba cómo era la participación en el podcast. De que no necesariamente les copien, sino de que a su propia manera tengan su forma de... De hacer una serie así como más fuera de lo común. No sé si me estoy explicando. O sea, como que... A lo que quiere decir es hacer una serie que como no se tome en serio a sí misma, vaya. O sea, que sea como... Sí, o sea, porque... Bueno, para empezar, el mercado japonés es muy raro, principalmente por como dice el colmillo de Shuriko. O sea, cuando la chica china, esta Lanshu, llegó, todos se volvieron locos. Cuando sale la prima de a primo de Joe en la película, todos se volvieron locos. O sea, no sé si te das cuenta que el fandom japonés de Love Live es alguien a quien es como... Sí, ándale. Sí, sí, luego. Te habla tu mamá, bebé. O sea, como que es como muy raro. Entonces, pues te digo, siento yo que realmente esas series o spin-offs, precisamente, como puede ser este, son series que no se toman en serio como su propio concepto. ¿Sabes cómo dices? O sea, hay capítulos en los que simplemente se mueren o hay capítulos en los que son cavernícolas. Entonces, pues es como... Pues es más que nada tomarlo como, no sé, tomarlo como de chido, ¿no? O sea, como para que apagues el cerebro y te pongas a verla y digas como, ajá, nice, ajá, esto. Sí, entonces, digo, y aparte, pues es más que nada porque siento que eso es esencia del humor japonés, ¿sabes? O sea, nosotros no lo entendemos. O sea, somos muy primitivos para entender el sofisticado humor japonés, ¿no? Creo que el único capítulo que entenderíamos de Garupapico sería en donde son cavernícolas, entonces. Sí, yo soy ese. Es que, o sea, es en serio. O sea, te digo, así dato completamente random. Me acuerdo que yo cuando empezaba en el fandom de Love Live me ponía a ver así como los... No me acuerdo cómo se llaman, pero era cuando ponían así a las seiyus así como a responder preguntas de los fans y a platicar y hacer como... Y sí, ¿no? O sea, como contestar y entrar en personaje y cosas así. Me acuerdo que habían así como escenas en las que las actrices hacían X cosa y veías a un chorro de japoneses ahí atrás riendo. Y yo decía como, ah, ok, este... Bueno, este... Sí, gracioso, ¿no? Y de repente veías que una de ellas volteaba y le hacía algo que para ti era gracioso y veías que nadie se reía. Y era, ah, ok, bueno, me callo. Y por cierto, me están doxeando en el chat, ayuda. Sí, bueno. Ay, ya salió tu IP, ¿eh? Bueno, ahorita... Primero voy a comentar algo. Ahorita como que me encendiste una idea y voy a decir mi idea, voy a leer los comentarios y no sé si después Chorico, que he hablado un poquito, perdón, este, quiera ir. Ahorita voy a decir algo. Por ejemplo, una forma que podrían hacer esto de... Que como digo, o sea, creo que mucha gente me malentendió cuando yo comenté esto de que... De el gargopapico, o sea, de que pensaron que quería que necesariamente copiaran en el estilo. No, 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 no quiere decir eso, sino que como dices, o sea, que no se tome en serio y que aparte de que no se tome en serio, o sea, se use para... Para hacer como más chistes y cosas. Por ejemplo, una forma que creo que podrían hacerlo sin copiar el estilo de gargopapico sería, por ejemplo, exagerar las personalidades de los personajes como... Se sucede de cierta forma en el primer episodio cuando está Kazumi y Lance están ahí enfrente de la cámara. O, por ejemplo, estos chistes de que la mía es bien sim de la harina. Siempre de aquí hay dos ejemplos que me gustan mucho de la serie de minicómics del Ni y Jon. Como les comento, les recomiendo pasar al canal de YouTube de Awakened the Translation ya que él tiene todos esos capítulos traducidos. Y hace cuenta que en uno está la Kazumi grabando a cada una de las chicas para que haga su introducción así como de ah, bueno, yo soy Kazumi y me gustan las cosas lindas y pongan atención, ¿no? Y está la Kazumi ahí grabando a todas y le toca el turno a esta mía y mía así como de no, vete a la verga, casi, casi, ¿no? Y luego ya llega esta harina y le dice oye, ¿no quieres hacerlo? Y ya la mía así como ven chingate, me vienes Kazumi porque vamos a grabar esto. O mi favorito que de hecho es el último en esa playlist de videos que es una en donde está la mía y llega y le dice a la harina así como de oye, harina, ¿quieres ir a jugar? Y harina le dice ah, lo siento es que quiere ir a jugar ya había quedado con Ai para ir a jugar llega esta Ai y ahí se a mía mía le echa la o sea, imagínense la peor mirada de odio que hayan visto en alguien mía le echa esa mirada multiplicada por 100 a Ai ahí ni se da cuenta de qué está pasando y le hace un chiste luego ya la agarra para llevársela y la mía así como de le dice a mía vamos a jugar las tres y mía dice así como de ni madre nunca dije que yo iba a jugar agarra la harina y dice ah, ¿no quieres ir a jugar mía? y la mía ya así como de no, entonces sí, sí, sí quiere ir a jugar entonces ese tipo de de chistes yo creo que que así más exagerados todavía sobre todo porque tiene una animación que la verdad a mí sí me gustó creo que podría funcionar bien y sería la forma en la que podrían aprovechar que tienen esta esa serie alternativa para hacer este tipo de chistes y así que de hecho ya hay varias series o sea Idolmaster creo que fue de las primeras que hizo este tipo de series este Bang Dream como digo tiene este tipo de series D4DA también lo tiene hasta hay uno que es de Attack on Titan de hecho hay dos series de Attack on Titan así en estilo chibi y también o sea se burlan de la misma serie durante esos capítulos y exageran las trastornidades de los trastornajes y todo y este dice el Awaken casa Naruto y bueno de aquí me voy a ir hasta los comentarios que no había leído este bueno acá un chiste del Awaken ¿sabes por qué mi papá me regaló un GPS el 25 de diciembre? porque es Navidad jajaja y dice Awaken es traducir ese tipo de chistes luego Alejandro Lace Álvarez ¿no le estás a que intentan inventar 10 años de paternidad en existencia? chale f que este luego dice Alejandro Lazo Álvarez confirmo Potupepiku God sí Pop Team Epic que es una está genial y algo muy chido de Pop Team Epic es de que lo dividen en dos y la primera mitad es con seiyus masculinos y la segunda con seiyus femeninas y siempre en cada capítulo van cambiando de seiyus y siempre como que parean seiyus que que este que hayan aparecido juntos por ejemplo en un episodio son esta este Soramaru la seiyu de de esta de Nikko y esta Mimorin la seiyu de esta Umi este y hay otro en donde son el de Dio y Yotaro y hay otro donde que de hecho hasta luego aprovechan para hacer chistes de esos seiyus por ejemplo hay uno que es Yuma de Yu-Gi-Oh! Exhal y Kaito que es el rival de Yuma son esos seiyus y hacen y hacen como un overlay que hace la referencia a la invocación XYZ de Yu-Gi-Oh! Entonces esa es una también esa es una muy buena forma de hacer comedia de que aprovechan que tienen a los seiyus también para luego hacer esos chistes internos y de que son seiyus que han trabajado juntos o que suelen trabajar juntos este bueno ahí contestando al comentario de Alejandro este dice Bagais a mí lo que no me gusta es que son tres minutos de capítulo no me esperaba al menos siete no sé yo también a mí me hubiera gustado que fueran cinco la verdad por ejemplo yo creo que cinco hubiera estado bien pero bueno normalmente o sea es tres minutos es siempre lo que como el estándar para ese tipo de serie dos garupa pico por ejemplo duran tres minutos dice Iván ese güey quiere todo ese güey quiere todo perdón pero es que ese güey ya me tiene harto o sea siempre quiere todo o sea quiere atención quiere que le den admin en los grupos o sea quiere que Tablos deje de que o sea Toyotaro deje de hacer el manga para que Tablos le quite su lugar o sea ese vato quiere todo yo la neta opino que lo quiten del chat que lo voten y luego aparte lo docen dos veces las opiniones de los invitados especiales no reflejan las opiniones de los hosts bagays como vergas no sí 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 él me dijo ahorita empezando el podcast él me dijo si se mete el bagay se lo sacamos yo estuve ahí y sí y ya pero no lo digas güey que lo dije no es cierto bueno perdón Iván Quiroga ¿saben cuántos caps de Nijon será en total? yo también pensé que duraría dos caps un poquito más Iván son doce y van a venir tres adicionales en el blu-ray como lo mencionamos en la sección de noticias dice Awaken la diferencia con Van Grimm es que el Garupapico es lo único que entretienen cuando a mamón este también dice lo que pasa es que el staff ya usó su ciudad random o sea ya han matado a Ruby como tres SS en los lives dice bagays con live duties cool idolops 2 dice Alejandro Lazo Álvarez están hablando del lenguaje de los dioses punto jpg muchas gracias este pero el chiste de Ruby tutora sexy se volvió legendario dice Alejandro Lazo Álvarez el Awaken dice ese último tiene continuación pero solo salió los blu-rays no los he buscado me dio huevas a Naruto este y bueno un comentario del bagays este vuelva dice Iván Quiroga que vuelva Natmon al bagays este y bueno Shoriko te paso el micrófono le perdón por haberme extendido tanto sí o sea yo concuerdo con la mayoría acá que comentan sobre la duración de los episodios varios esperaban que fuera unos cortos siete o hasta once minutos siendo creo que de perdidas esperaban cinco ¿no? creo sí pero resultaron bastante cortos no lo considero una excepción ya que bueno es uno de esos animes entre transiciones de otras series algo corto breve nos deja con un sabor de quiero más a mí lo personal cuando anunciaron el niñón o bueno cuando iban a anunciar algún nuevo proyecto al final del live de las niñez esperaba algo como un carnival fest ¿fantas ¿cómo era? ¿carnival fantas carnival del 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 fantas carnival creo que es ¿no? en el que incluyen a varios personajes de Nasover sea Faze Stegna y Tsukihime haciendo un montón de estupideces juntos bueno yo me esperaba algo así pero del Cifas en que reunieran a todas las chicas a todas las ellos todos los personajes existentes incluyendo las lielas y les pusieran a hacer algo cómico a todas ya sea chivis o en cualquier otro diseño eso es lo que yo esperaba en un anuncio del live de las ninjas que hubiera sido demasiado bueno creo que mucha ambición pero bueno sale caro contratar a tantas ellos supongo cuando anunciaron así el ni y jon pues yo me sentí feliz porque tal vez no sea ese carnival phantoms que esperaba de love light pero eran las ni y bueno ya había dicho antes las ni son mis favoritas y a mí me divierten los ni jon gracias también a que han estado traduciendo acá los chicos del fandom o sea wey que en middle xx y creo que bueno a varios también les gusta mucho shioriko de ni jon porque tiene esa actitud tanto media ingenua o tierna con estoica si por ejemplo a la shioriko normal no me la imaginaría al final del episodio diciéndole a la yu que le elija si o sea re humilde ella le dice no yo también estoy aquí o sea puedes tomarme en cuenta eso es algo que diría shioriko si o si no se lanzaría a yu y le diría escógeme a mí escógeme a mí sino así más más calmada más elegante exacto y bueno que es lo que espero yo quiero un capítulo un capítulo en el que Setsuna cocine y todas las niñas se intoxiquen eso sería muy gracioso algo así eso sería muy gracioso ajá digo si fuera si fuera Garupapico si se morirían directamente pero ahí por los avances pues podemos ver a Setsuna con Shizuku en modo tenebrosa Darks y a Kasumin encima de un obelisco en la cima del mundo así que espero que le saquen todo el provecho que puedan a la serie sí exacto esta primera entrega solamente fue la presentación no casi no nos han revelado nada pero bueno a sacarle el jugo a esos tres minutos claro seguro que iba a salir uno que otro buen memeazo sí creo que no lo habíamos comentado pero el tema es muy pegadizo es divertidísimo te ponen hype en una sí sí perdón perdón estaba comentándolo bueno Shuma me lo estaba comentando el tema era algo así en japonés sí sí que bueno es así como un queriendo decir what are you gonna do en inglés pero con los caracteres japoneses que es que es lo que vas a hacer es una transliteración de qué es lo que vas a hacer qué es lo que quieres hacer no me había dado cuenta la verdad fue Shuma quien me lo dijo porque bueno él distinguió es casi nativo lo captó así en el instante así que bueno la protagonista es yo y a ver qué va a hacer con su harem de dos ceniz creo que le sea todo súper divertido igual me gusta sigue perdón fijo van a vender algún peluche de Nihon ya lo estoy viendo están todas cabezonas no sería mal no sería mal sí 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 el ending a mí el ending la animación también me gusta mucho cuando yo sea con cada uno haciendo algo distinto creo que mi favorita es cuando está como de porrisa con esta ahí entonces creo que mi segmento favorito de el ending sí se la nota mucho que le hace falta ejercicio no pudo recoger la bola de béisbol de mía no le puede seguir el ritmo hay está así la pobre yo y el único donde no sale su triste condición física es con la lanzo ese es el único en donde no sale a reducir su triste condición física en el resto sí aún así sexualmente me identifico como una yu takasaki sí que sí ya ven que dicen que la yu sí es como la representación de los fans creo que de esa baja condición física si no representa a los fans de love life es justo lo que iba a decir exacto exacto que bueno por ejemplo de aquí una que hacia donde también me gustaría ir es este por ejemplo ahorita vemos que love life está teniendo proyectos digamos más experimentales por ejemplo o sea regresando a lo de la a lo de el año pasado en el día de los inocentes que anunciaron tres cosas una para cada proyecto obviamente en ese tiempo al menos al menos dos de ellos obviamente falsas que era como comenté el de la liela era dice el marco hace ejercicios y las desarma como lego cállate que no me desarmo como lego me desarmo como playmobil jajaja que mal chiste y de paso dice alejandro elazo y de paso le recuerdo que yu y yo tenemos ahí mismo cumple bueno aunque yu no oficial tiene un cumple dado por los fans que es como de su fecha de revelación que lo tengo ahí por ahí en algún lado tengo anotado así como su cumpleaños no oficial luego lo buscaré pero este no seas envidioso pa perdón no seas envidioso pa todo el rato nomás ahí tenemos el mismo cumpleaños uno y yo no de hecho no de hecho ese se lo dieron los fans ese no es canon ese no no tienes el mismo no perdón no te creas ya me van a fundar de mi propio podcast amigos también apago mi micro ya quedé oficialmente fundado no no es cierto bueno este comentaba el año pasado el día de los inocentes de las ninjis estuvo interesante porque fue como un anuncio in universe o sea como dentro del universo de love life de que iba a salir una película live action en donde Setsuna iba a ser la protagonista y iba a ser del anime que le gusta la Setsuna del aqua bueno ese lo dije al original del hiela fue ese que les comento de la serie bueno del cortito que hicieron de la aren buscando renunciando al club de idols y a la escuela por buscar la mermelada legendaria y que hasta salen de teorita y sale todo épico y en el estilo de en el estilo de los hiela nota y bueno empieza a conducir la conversación hacia allá porque ahí anunciaron de broma en ese entonces de broma el anime de la yohane del isekai de la yohane y bueno después si lo anunciaron de verdad es un anime que de verdad va a venir este año no me acuerdo en qué temporada si alguno si recuerda ya sea alguno de mis invitados o alguno en el chat recuerda cuando es que viene este anime por favor me ayudaría mucho que lo comentara y bueno este ahora con esto de un anime como tal del niillón y con esto que viene de las de las aqua qué tan posible ven por ejemplo eso que les comento de que si saquen una miniserie también así como de dos episodios en el estilo liela nota así de crayón y todo de la de este de ren buscando la mermelada legendaria qué opinan yo yo de inicio después voy a elaborar más pero de inicio creo que es uno a mí creo que incluso incluso si las lielas es mi proyecto favorito creo que algo así bien desarrollado incluso me podría gustar más que el niillón pero que el anime del niillón hasta para como va hasta ahora pero bueno apenas es el primer episodio y como digo todavía tengo ese temor de que no vayan a aprovechar de que este estilo y bueno ahora sí le estás el micrófono roby qué opinas he estado jugando no es cierto pues mira realmente yo siento que o bueno yo a lo que he visto muchos de los japoneses de los que se encargan de hacer todo eso primero se enfocan en que la serie que están haciendo ahorita termine bien empiece bien vaya bien y termine bien luego después como que venden toda la la mercadotecnia publicidad peluches figuras bla 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 y luego ahí como que toman parte anterior entonces digo como dices eso de la mermelada yo siento que sí podría llegar a suceder pero no en un futuro cercano vaya ah sí sí perdón perdón por interrumpirte no 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 quiero decir que en un futuro cercano digo eventualmente es eventualmente sea de tanto de aquí hasta el infinito perdón nada más quería aclarar esa parte sí no te preocupes o sea yo siento que sería capaz yo siento que sí sería como posible si existe la posibilidad de que pueda suceder sin embargo yo le doy más posibilidad de que suceda después y que no sea como directamente como en busca de eso sabes como por ejemplo que sea de ella como protagonista buscando la mermelada sino que sea como que otra de las chicas sea la protagonista y que ella sea como un personaje secundario como con su propia subtrama y todo eso no sé yo le veo más posibilidad a eso pues más que nada como te digo porque a lo que yo he visto es así los copotenses primero por ejemplo si ahorita tienen tres proyectos se enfocan en llevar de la mano esos tres proyectos hasta que terminen y hasta que la mercancía ya pase y luego ahí como que se van a dar a nuevas ideas entonces pues yo siento que sí tiene futuro eso pero no precisamente como al menos no en este año exacto ese estilo de Lila Nota es muy bonito visualmente atrae sí así que creo que sí podría funcionar una especie también de spin-off para las Lielas de ese tipo ese especial de Dios de los Inocentes me gustó como canta Kano ya muy ya fue muy chistoso yo lo considero uno de los momentos épicos de la franquicia en general fue muy gracioso muy random en ese entonces nadie se esperaba que Ren tuviera esa faceta no sé juguetona extravagante mi concepción del personaje fue cambiando y sumado a lo de la segunda temporada en la que regoció su lado gamer pues sin querer queriendo se volvió blanco de de memes y todo esto pero a veces sí es muy bonito es especial y sí me gustaría ver un spin-off de eso sí o igual incluso que cada capítulo sea su propia historia contenida en sí misma que sea episodico y que sea no sé esta no sé que que este yendo a las profundidades en el océano a buscar un artículo de idols o cosas así y la razón y bueno una de las principales razones por las que por las que digo que incluso si ni y ser mi proyecto en general favorito y super estaré en mi proyecto en general menos favorito y la razón por la que digo que incluso con ese hecho siento que algo así me podría incluso usar más que el guillón es que ya desde ahí ya tienes esencia que digo de de ser algo fuera de lo común de ser algo ya 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 que se está ya exagerado meramente así como las muertes exageradas en el Garupapico o sea exagerado de o sea del meteorito que sale de no es que esa mermelada la tengo que encontrar y así o sea ya ya tiene esa chispita que me gusta que que es como y que como digo tiene su propia esencia distinta a la que tiene el Garupapico bueno este básicamente eso sería en cuanto a lo que tendría que comentar yo acerca de lo de la posibilidad de tener algo así para Liela y bueno acabo de leer un comentario dice Alejandro Lazo claro cumpleoficial no hay pero cuando salió el diseño fue el 29 de enero el fandom lo adoptó sí sí esa es la fecha este y saben dice aquí también Alejandro Lazo saben donde los personajes tampoco tienen cumple y los fans decidieron que sería en X fecha en Evangelion eso no sabía y bagay se hizo un steam off de las musas cuando se hicieron de Kiss estaría loquísimo que puta no sé por qué últimamente me han salido en YouTube este ahora que estoy acá en casa de mi mamá y mi mamá este luego pone las noticias y así y luego pone programas y así a cada rato me salen cosas de Kiss y este y siempre me acuerdo de cuando Jim Simons retuiteó la imagen de las musitas y preguntando qué anime es este pero bueno es harina si es que siento yo que serían también estaría chido un spin off de las musitas siendo fans de Kiss o sea es así de que no es lo de ahorita no es las idols de ahorita no son música así como el típico fan de las musitas igual así como no lo de ahorita no es las idols de ahorita no son música lo chido lo chido es lo que se hacía antes no sé cosas así Simón Simón sí y ese como lo digo o sea al tener la serie principal que obviamente eso es una que sí tiene una historia normal con conflicto con desarrollo de personajes con conociendo a los personajes pues esas series como digo o sea son series que pues no van a afectar tu continuidad principal obviamente entonces vuélvete loco con ellas básicamente es como en resumen lo que quiero decir o sea literalmente vete al carajo o sea bandori mata tus personajes en el cortito de liela den manda al carajo el club de idols por una pinche mermelada este espero que por ejemplo en el guillillón que ahí en esa parte del trailer en donde sea la casa ni así y en lo alto sea algo que esté pasando literalmente en la serie que la casa ni esté y en lo alto por alguna estupidez que haya hecho que bueno sabemos que casa minera es precisamente lista entonces quiero ver cómo fue que llegó ahí espero que no sea en su imaginación bueno este dice ¿qué pasó? perdón este perdón este yo siento que realmente lo que o sea que si me gustaría mucho que fuera así como bien bien alucino o sea que por ejemplo como el de la mermelada no sé que canata tenga que ser como un platillo y que para ese platillo tengan que ir no sé a quitarle una escama a un dragón rojo de la montaña de los diamantes no sé algo así o sea como muy exagerado todo pero también lo que tengo en mente es este básicamente que el programa siento que va a estar como muy 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 con los pies en la tierra sabes como que va a ser como va a ser exactamente igual a los demás solamente que un poquito más realista que se va a mantener ahí es como que lo que yo estuve viendo y lo que yo presiento que va a pasar que todo ese lado fantasioso y todo eso sí sucedería como en la cabeza de los personajes y no sé como que yo le veo que va a estar más con los pies sobre la tierra que va a estar como más tranquilo más de chill como dice la chaviza este muy muy rimel como dicen las chavas este entonces no sé yo la verdad sí espero que sea como sí espero que metan cosas muy fantasiosas pero sé que también van a tener muchas partes muy muy apegadas a la a la realidad claro sí sí es lo mismo que yo sentí y es por lo que le temo a la por lo que como digo tengo miedo tengo miedo de qué vaya a pasar con esta serie porque yo al menos digo siempre va a haber distintas opiniones y todas son recetables pero al menos a mí es algo que que creo que es así como que se estarían limitando al hacer eso pero pero o sea tiene tiene razón y de que yo también siento que se va a ir más por ese lado de que por ejemplo la escena en donde sale a Kazumi ahí en lo alto del mundo creo que va a ser más en la imaginación de la Kazumi a diferencia de las otras series donde dentro de la serie literalmente se está pasando la pendejada que estás viendo de mi tipo de episodios de esas series es cuando cambian de personalidad que que cambian de mente por ejemplo que las este las popipas se caen de las escaleras y que termina la 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 más Zundere en el cuerpo de la más tímida este termina la más la más interactiva que es esta Kazumi en el cuerpo de la más Zundere entonces está y esto da para interacciones bastante divertidas que que bueno de cierta forma ya lo tuvimos en Love Life pero con las chicas actuando como otras que fue en el caso de las musitas que por siempre ese será de mis episodios favoritos de todo Love Life que otras cosas quisieran comentar amigos que otro tema quisieran entregar a la mesa Shoriko ¿qué opinas? ¿sobre Nijijon? sí en general de todo lo que hemos hablado si quieres de Pop Team Epic de la idea que tuve de la idea que comenté sobre Yela si quieres por ejemplo incluso comentar de lo que se viene de la Yoshiko este ¿qué idea tendrías de la idea que comenté de que esta serie tenga esta chispa que tiene el cortito de Liela siendo tan exagerado o Van Doris con lo de las muertes que yo creo que la chispita que podría tener el Nijijon sería exagerar las personalidades de los personajes como por ejemplo el ejemplo que ya había comentado de los dos ejemplos que ya había comentado de la mía siendo una sim de la harina entonces ahí tienes varios temas de los que podrías hablar o expandir o si quieres tener un nuevo tema a la mesa relacionado con esto puedes comentarlo con gusto bueno yo solamente quería mencionar que mañana lanzan el spray de Tsetsuna Yuki para el SIF 2 y revelarán su clip de voz uy híjole a ver con qué nos salen y es que en Lovelight nunca nos había pasado algo así como ya pasó en Van Dory que ya había pasado dos veces con Roselia y que recientemente y ese es el que más ha dolido en Van Dory pasó con con la Seiyu de Aya Maruyama y ha ido aún más por el sentido de que de que este por ejemplo en el caso de las de Roselia no habían sido a las vocalizas principales y acá sí fue la vocaliza principal y bueno también y bueno de Roselia lo dio más para los personajes pero sí duele mucho sí duele mucho cuando escuchas de lo de esta Seiyu que también fue por cuestiones de salud al igual que Tsetsuna de verdad amigos este yo me acuerdo que en el podcast de primer aniversario de acá de una fue a Kibanei y una pregunta que nos hicieron es este si hay que ser fan de las de las Seiyu para ser un verdadero fan de Love Live y yo lo que respondí es que no pero mínimo 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 tienes que respetar a las Seiyu o sea creo que para para ser un buen fan así de mínimo se tiene que tener respeto a las Seiyu por todo el trabajo que hacen y bueno nada más que de ser de lo mejor a a Tomori que bueno afortunadamente no afecta su carrera completa y de hecho ya bueno tuvo un papel recientemente en Chase Oman ahorita está creo en el este nuevo anime de Spy Classroom entonces que bueno que no afecta su carrera completa y bueno simplemente ser agradecidos con ella y bueno saber que es por el bien de Tomori ¿no? Sí o sea es que más que nada porque pues vaya como personas como fanáticos también es como respetar la situación entender que pues no siempre se va a poder o sea no siempre van a estar para ti ¿sabes? sucedió también acá en Latinoamérica sucedió con aquí este con el actor de doblaje este el que hacía la voz de machete y de la mole y todo eso o sea hay situaciones que tú no puedes manejar y tampoco estás como para si hiciste este personaje vas a estar ahí todo este tiempo o sea entender que si alguien se va se va y ya desearle lo mejor que le vaya bien y y tampoco quedarnos clavados con no nos dejó no hizo esto porque ya no sé tengo un este tengo un mal presentimiento que quisiera no tenerlo de que al menos en Japón este si va a haber o sea con la nueva actriz de doblaje y siento que si va a haber algunos que si le van a decir como de tú nunca vas a ser como ella o sea irremediablemente va a haber gente así y pues nada a la mejor actriz de doblaje a la a la nueva a la nueva Seiju perdón actriz de doblaje que pedo este a la nueva Seiju este desearle lo mejor igualmente aquí la vamos la vamos a recibir con los brazos abiertos vamos a a vamos a darle el apoyo que nosotros podamos vamos a estar apoyándola en el trabajo que vaya a realizar que sabemos que va a dar lo mejor de ella y pues a Tomori nada más que desearle buena suerte no porque pues sí esperemos que salga bien le le mandamos desde acá el podcast pues mucha suerte que le vaya bien y también a la nueva Seiju que le vaya muy bien que le vaya muy bonito todo esto porque pues no es fácil no no es fácil tampoco como que de un actor de voz de repente lo que te digan ¿sabes qué? ¿te acuerdas de esta actriz de voz a la que los fans se enamoraron y le estuvieron dedicando muchísimos artes canciones notas de voz todo esto pues tú la vas a reemplazar eso es exacto eso es un peso muy grande ¿no? como actriz de voz tener que cubrir como que tener que llenar como el vacío que va a dejar otra persona entonces pues nada eso es como que lo que puedo decir de ese tema sí de verdad amigos no tienen que seguirlas no tienen que estar en todos los namas no no ni siquiera ni siquiera tienen que quererlas o sea con que las respeten yo creo que está bien porque sí sí lamentablemente allá en Japón sí que el fan japonés luego sí puede ser bastante cruel con las Seijus recientemente hubo que me caga cuando lo lo redactan así porque no es que la Seiju haya hecho algo controversial me caga cuando lo redactan así acá este sitios latinos de que Seiju genera controversia porque tiene parejas así como de no estúpidos no es de que o sea no es ella la que genera controversia son los estúpidos que están ahí de mamadores de que no pueden tener vida privada los que generan controversia o sea y de verdad es muy chocante y bueno digo el fan japonés pero también nunca falta y ridiculina latinoamericano que sale a quejarse de que alguna Seiju tiene pareja entonces pues sí nada más respétenlas amigos o sea un saludo al baguise que es de esos tipos hoy andamos heavies hoy andamos y bueno y bueno de acá sí agradecerle a Tomori por esta participación en el niillón que es con la que nos despide y bueno este si quieren a Tomori también como les comento no su carrera afortunadamente no terminó por completo solamente la parte de Love Live y porque tiene que bueno porque tenía que participar en los lives ya la carrera de Seiju sí sigue y como comenté o sea recientemente Chainsaw Man favorita de este de Spy Classroom que de hecho me queda la mitad del primer episodio no lo terminé de ver pero quiero terminar de verlo y Chainsaw Man no lo la verdad no la he visto porque Bochy de Rock porque Bochy de Rock pero pero bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? Basadito sí es que Bochy de Rock God está bien God de Bochy de Rock me encantó me encantó pero sí sí tengo ganas de ver este Chainsaw Man nada más de encontrar el tiempo para verlo porque dicen que sí está interesante que yo creo que sea interesante de que mucha gente se queja del realismo que tiene la serie es así como de creo que es el estilo de la serie y es algo bueno que si se va por ese estilo que se vea realista pues está bien quejate si sale una a menos de que sea para un chiste quejate si sale una pistola realista en el guión a menos de que sea para un chiste este dice que pasó perdón perdón pues es que siento que esos momentos donde salían como armas muy realistas y así serían como por ejemplo cuando hacían acercamientos a las caras en los shows como Flapjack o como Chowder como series así donde hacen como un zoom a lo que está haciendo un personaje que salga un arma así súper realista o la cara súper realista o sea siento que ahí sí como que quedaría bien y sería como para un toque cómico pero pero ah o no siento que no no deberían o sea no es que no deban sino que no lo harían no se arriesgarían a tanto y bueno este ya que bueno de acá nada más comentar de que me da mucha risa como el sentido del humor de Bochy the Rock es muy muy similar al sentido del humor de Chowder de que usan distintos tipos de animación luego hasta a veces sale incluso o sea salen grabaciones reales hay un en donde salen así títeres el papel de la de gente de Bochy imaginándose a gente criticándola hay un en donde Bochy se pone toda nerviosa y creo que sale un globo que dice tranquilidad y sale una mano real ponchando ese globo hay otra donde hacen stop motion que bueno ahí este está interesante porque precisamente hemos hablado de cómo exagerar en series tipo tipo ni guillón tipo garopapico y así pero vemos que un anime lo logró hacer sin ser tomándose también en serio de historia que quiere contar de Bochy que es una chica con ansiedad social y logró meter esos momentos tan cómicos no ahí aplausos a Bochy de rock la verdad no sé si ustedes ya vieron Bochy de rock no no lo he visto pero se me ha quedado con ganas porque hay muchos chistosos que me han llamado la atención y varias personas me lo han recomendado ¿Tú Robby ya lo viste? no Bochy de rock no es que bueno últimamente he estado un poquito ocupado sí he visto muchísimos memes que se han hecho sobre eso y pues no sé o sea como sí le quiero dar una oportunidad pero no sé la última vez que le di una oportunidad a un anime así terminé con no sé como que me envicio mucho es un vicio el anime entonces como que no quiero volver a no quiero volver a tomarlo pero pues sí si tengo la chance sí lo sí lo daría sí sí le daría la oportunidad mucha gente dice que está muy bonito que les gusta mucho que el personaje es nice y no sé hay un meme que me gusta mucho que es como que ponen a Bochy y dicen como que es un personaje que tiene ansiedad social y dicen que que los fans como de ah qué bonita muy linda y que si hacen lo mismo con con un vato es como es un perdedor no sé si igual que es lo que dice el baguise que es lo que dice el baguise ocupado te la pasas jugando al pesajoda sepa chúpela igual creo que de mis favoritos de la Bochy es en una en donde se pone nerviosa y se o sea se pone a imaginar y va cambiando se pone a imaginar ella misma va cambiando el estilo de animación hasta que llega a un estilo 3D está la Bochy en la T-Post y aparte como si lo hubieran grabado de programa de edición porque porque sale hasta la hasta la gráfica X y Z en la esquina de la derecha superior y sale siendo lanzada hacia una así en el programa de como si fuera en Maya sale lanzada una columna de cuadros y sale así toda la nerviosa la Bochy entonces de hecho creo que ahí nos ayuda a lo de Bochy porque creo que incluso chistes así podrían servir para este tipo de series o no bueno seguramente si han visto de la Bochy glitcheada que se pone nerviosa y literalmente se empieza a glitchear como en un videojuego momento cyberpunk momento cyber cyberwalk si de hecho hay un edicto en youtube que es así la Bochy así se pone en negro la pantalla y cuando se despierta es el personaje de Kenurri se extendiendo de la mano para levantarla jugaste Pokémon Escarlata no cuidado que nos fueron los fans de Vaporeon nos van a Nintendo nos demanda no tanto eso Nintendo nos va a demandar ya saben el dicho no te metas con el ratón ya sea el ratón Pikachu de Nintendo o el ratón Mickey Mouse de Disney legalmente amigos legalmente es más peligroso meterte legalmente con un ratón que meterte literalmente con un cocodrilo y lo peor es que sí a ver legalmente no te puedes meter con un cocodrilo sabes creo que lo máximo sería con la cos pero creo que nadie quiere meterse con ellos pero no por temor sino porque nadie les hace caso si lo piensas realmente empresas como es que la cosa con las empresas que son así como japonesas como puede ser Pokémon inclusive Love Live es que tienen un muy muy buen equipo de abogados sabes o sea cosa de que buscan la más mínima forma de demandar a alguien siento que Nintendo está así es como de buscando a quien demandar Love Live si es más amigable por ejemplo en mi canal de YouTube este contexto o sea cuando subes música con copyright tienes como hay distintos niveles de castigo que te podrían poner por ejemplo obviamente el más duro es que te pongan un strike al canal lo siguiente es que no te pongan strike pero que bloqueen el video y otra es que le quiten la música al video pero que no le pongan strike y la más leve es de que le pongan anuncios ellos al video pero no te dan strike y Love Live es así yo todos los videos que tengo subidos con música de Love Live ninguno ha sido strikeado y si me sale así como de los dueños de esta música ponen anuncios en el video pero si Nintendo si es un caso ¿qué pasó? ya checaste tu tarjeta de crédito capaz que todo este tiempo te han estado quitando como que 20 pesos 40 pesos así constantemente por uso de nuestras canciones pero si hay no todas las empresas en las que usan su contenido no todas las empresas en las que te ponen copyright por su contenido son nivel Disney de que luego luego se van a la demanda o nivel Nintendo que luego luego se van a la demanda te enalguean y te quitan todo lo que tienes sino que son más como que te dan chance digo por ejemplo también cuando estaba haciendo un directo estábamos jugando al American Truck Simulator no me acuerdo como se llama creo que es algo así estábamos jugando y estábamos poniendo música de trailer o no de camionero estábamos ahí escuchando chocando carros intentando sobrevivir y cuando terminé el stream de repente me llega una notificación y digo una notificación wow no sé qué raro y de repente veo que dice algo así como por temas de copyright y luego se quita la notificación y yo por temas de copyright qué maldita sea y me fijo las notificaciones porque digo lo que menos quiero es que me den un strike porque en toda la carrera nada más puedes hacer tres entonces me fijo y si nada más me dijeron así como de hola vimos que usaste una de nuestras canciones ya no lo hagas pero que no vuelva a ocurrir y así dije ok qué buena onda yo pensé que si me iban a decir como de mi abogado va a estar allá mañana o algo así pero no así se portaron bien y esa frase que digo de no te metas con el ratón este acá la dije de broma pero pero si es un o sea si es como un dicho que se tiene o sea en Estados Unidos si se tiene verdaderamente ese dicho de don't fuck with the mouse y obviamente se refieren a pues a Disney ¿no? bueno nos decíamos tantito de temas bueno mucho quieren comentar algo más Chorico acerca de las Mijis este algo ya hablamos de Tomori no decían visto Pop Team Epic quieren expandir más acerca de lo que comentaba de la Liela comentar un poquito acerca del anime de la Johanne que que bueno de ahí algo que me da mucha risa es como que no entra mucho y que creo que va a ser la chista de esa serie de cómo o sea si se mete muchísimo en este género de que cada chica es una clase del único que me acuerdo porque me da un chingo de risa es de que de cierta forma se podría considerar que esta que el antagonista de Sunshine es el papá de Mari y me da risa porque lo retoman en la serie diciendo que Mari que bueno acá en contexto siempre en estos animes Konosuba este Rezero en Overload que es el mismo personaje que voy a mencionar o sea en todas esas series de Isekai o que se están basadas en Dungeons and Dragons ahí existe el rey demonio y acá en el anime que va a tener la Johanne Mari es la hija del rey demonio bueno no sé si ustedes hayan visto algo acerca del anime de la de la Yoshiko que Shoriko tú que quieres comentar algo bueno uy que se abrió creo que igual ya se fue vale bueno amigos este nuestro queridísimo bagáis este digo Robby se tuvo que marchar pero acá ando con Shoriko bueno Yoshiko es mi acuosa favorita así que yo la voy a ver con muchas ganas me gusta bastante el personaje es muy divertido tiene esa obra gótica y también me gustan sus medias sus medias claro y de lo ¿te acuerdas qué clase era cada personaje de las del anime de la Johanne? ahorita el único que me acuerdo es de de Ruby porque tengo un meme ahí ya programado desde hace como tres tres meses de que salió un anuncio de la rubiadita ahí lo van a ver ya si siguen la página de ahí pues no recuerdo exactamente sé que la Mari es demonio porque tiene unos cuernos pero sí como te comenté la hija del rey demonio haciendo referencia de que el papá es entre comillas el malo de la serie de Sunshine sí a lo mejor también vemos a su mamá sería demasiado creepy algo así como para romper un poco la dinámica no solamente el papá también ahí la mamá Simón que a ver si sí sale el rey demonio en el anime de la de la Johanne que de hecho está basada así con una serie de cómics al igual que ni yo no sé si cómics o algo o sea como una serie de libros que tiene básicamente en algo así sí sí sé que está basado ya en un trabajo anterior pero no no lo había visto la verdad sinceramente no lo sabía no fue hasta también hace creo una semana o dos semanas que alguien me dijo eh pero esto ya tiene ya una base a Karain no sabía Simón Simón pero sí o sea yo tengo todas las perspectivas altas con el spin-off de Johanne ahora bueno se volvió la líder de Aquars que bueno ahí me van a afonar pero bueno a ver si no se vuelve mejor líder que Chica que es así es una barrera muy alta que pasar que a Honoka no está bien fácil pasar a Honoka así es amigos Chica no es tu guayemas también las canciones que van a sacar fijo va a haber al menos una un solo nuevo de Yoshiko espero que sí tenga canciones la verdad que de hecho podríamos hacer un o sea podríamos hacer un podcast completo dedicado especular así como ahorita estamos especulando un poquito bueno porque tuvimos ya el primer episodio sobre las sobre Nijijon te voy a tener de invitado cuando haga esto mismo para el de Johanne ¿vale? sí está bien a mí me encanta Yoshiko así que será un placer hablar de ella ¿cómo le vamos a poner ese capítulo? un nombre que no sea tan estúpido como el que le puse a este güey si le pongo un nombre tan estúpido como ese se va a terminar llamando con Yoshiko o algo así o Yohozuba Yohozuba no sé podría ser algo así a ver ahorita no me acuerdo hay tantos isekais raros Overlord Fresiro Konosuba Reiyohane Soran Soran Online Reiyohane Yoshiko Arto Online ahí buscamos un nombre no ¿sabes qué? es Yoshiko entonces hay que buscar un nombre más estúpido que Grupa Nijis Me pregunto si se saltará algún fan ahí a quejarse del nuevo anime de Yohane así tipo tablos a esto le falta esencia sería chistoso Sí pero como digo o sea a mí sí me está gustando que ese es otro tema que podríamos hablar ¿qué opinas acerca de este ángulo que ahora está teniendo el hombre más entre o sea podría decir ex segmental así como con el niillón y con el anime de la Yohane Sí bueno ahora con lo que pasó de la pandemia pues tienen que recuperar dinero de alguna forma Sí claro y este anuncio de Guía de los Inocentes pues como dije antes cuando lo comentaba con mis amigos algún directivo de Starry se le prendió el foco y le dijo oigan y si de verdad lo animamos y así se pusieron manos a la obra entonces sí están experimentando bastante creo y si esto resulta es un hecho que van a hacer algo similar con las niillón y con las lielas porque o sea llegan a la segunda o tercera temporada las chicas se gradúan y de ahí ya no pueden sacar más historia porque no sé sería algo ambientado en la universidad tipo Bandori pero no creo que el Love Live haga eso porque ellas son school idols no college idols o cosas así claro claro sí aparte en esencia o sea si existen las idols y existen las school idols entonces si estaría muy exacto así que ese pretexto de usar un spin-off para darle continuidad a la agrupación me parece un buen recurso además a los fans bueno supongo que la mayoría de los fans les va a gustar ver el regreso de las cosas después de tanto tiempo y es verdad o sea en el spin-off hemos visto a Hogwarts pero quién sabe si también aparecen Saints o sea eso sí sí no sabemos si las Saints o sea y sabes qué que ahí yo creo que sí podrían este que quién sabe si lo hagan quién sabe si tengan los huevos de hacerlo acá concuerdo con Bagai dice dice Bagai le tienen miedo al éxito acá yo creo que van a tener miedo al éxito con eso que voy a decir yo creo que van a tener miedo de matar a Johanne al inicio o sea de que es que normalmente es que normalmente esos animes siempre empiezan con el con el protagonista muriendo o así en los isekai que de las más cagadas es la de Kazuma del este del de Konosuba que sería interesante ver si si matan a la a la Yoshiko al inicio de la serie y ya luego está están todas ahí que bueno se tendrían que morir todas y el papá de Mari para que para que pueda ser el rey demonio en ese mundo sí o sea me imagino algo tipo Yoshiko está haciendo un conjuro en pleno stream y sin querer queriendo de verdad termina conjurando un hechizo y un portal extraño se la traga Simón o la escena de la o la escena de la camioneta de Mari volando que 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 obviamente en la serie sí es algo imaginario pero que que sea una línea alterna en donde sí pasó eso en verdad y de que la camioneta se caiga al agua yo no dudo que haya referencias a memes de las acuars o sea al elefante de Rikako la camioneta no sé si también eran del 98 sería muy gracioso pero sí seguro va a haber alguna otra mención fanservice que mira Kaba Gais comenta una idea que me parece muy interesante dice yo digo que solo va a ser Yoshiko contándole sus historias hisofrénicas y esa historia se dice no estaría mal tampoco que sea la Yoshiko contando sus historias así todas locochonas también sería un ángulo interesante pero bueno yo sí merece su propio capítulo completo sobre todo porque ahorita no tenemos la información completa de los personajes o sea nada más Shoriko se acuerda del papel de Ruby yo me acuerdo del de del de Mari y la única razón por la que me acuerdo del de Mari es porque me mata de la risa que sea la hija del rey demonio entonces ya ya creo que podríamos darle un análisis aún más profundo y más cagado ya sabiendo qué papel es cada personaje porque el único que creo que me acuerdo no es 100% seguro de que es así es que creo que esta Día Kurosawa es como una bibliotecaria un pedo así pero bueno no me acuerdo por completo algo más que quieras comentar acerca de la Johanne sí o sea no creo que la maten tampoco a Yoshiko seguro al final temporada revelen que se golpeó la cabeza o algo le hizo daño y solamente estaba alucinando luego a ver algo más que quieras comentar acerca del Nijijon en particular bueno aprovechar a Tomori en esta última interpretación de Setsuna sí por supuesto sí 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 tienen que darle muchísimo cariño a Tomori la verdad sí por más que Sony Music nos bloquee sus canciones ahí hay que darle duro pues sí sí denle mucho cariño a a Tomori si no le van a dar cariño por lo menos respeten amigos Simón Simón la que ahorita a ver ese sí me quedé con la duda espérenme a ver Spy Classroom My Anime List vamos a buscar cuál es el personaje de Tomori que de hecho este esta serie está cargada de seiyus conocidas este mira la protagonista Lily es esta este Sora Mamilla Mónica es Yuki Aoi Tía es Huesaka Sumire o sea ya para quienes sepan de seiyus saben el nivel de seiyus que se están manejando Gret es Itomiku Sibilia 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 no sé cómo se pronuncia S-S-I-D-Y-L-L-A Toyoma Nao esa es la única que no me suena y Annette que es la de pelo rosa que de hecho está gracioso porque porque están saliendo memes de la Annette porque tiene pelo rosa y es es un anime de espías y están diciendo de que Anya de Spy Family cumplió su sueño de ser este espía ese es el personaje de Tomori es el personaje de Tomori Annette entonces ya se estrenó el primer episodio amigos y los episodios salen todos los jueves por si quieren estar pendiente se llama Spy Classroom o sea salón de las espías o de los espías si no lo encuentran así búsquenlo como Spy Room o búsquenlo como Spy Kyoshitsu Kyoshitsu esas son las formas en que pueden buscar la la serie entonces qué más quisieras que platiquemos hay algún otro tema que quisieras que platiquemos Shoriko eso sería todo de mi parte vale vale bueno yo nada más voy a hacer así como como para los que no nos hayan escuchado antes un poquito de de resumen de varias cosas que fuimos comentando primero de lo que comentamos primerísimo que nos aportó Robby fue de la de lo muy distinto que es el humor japonés y yo remarqué la serie de Pop Team Epic que se la recomiendo mucho amigos o sea si quieren ver o sea esa madre Pop Team Epic que es humorjaponés punto zip esa es la mejor forma que tengo de decirlo Pop Team Epic es humorjaponés punto zip este luego de que bueno de que ahí aprovechan por ejemplo de que dividen entre dos los episodios la primera mitad siempre son sellos femeninas y la segunda mitad sellos masculinos y aprovechan a juntar sellos que trabajan juntos o tienen personajes icónicos juntos como lo fue en el caso de este de Sora Touki voz de Nico y este y Mimori voz de Susuko Mimori voz de Omi Sonoda que en un episodio ellas dos hacen las protagonistas en otro son el en la parte masculina en otro son este Yo-Yo y el Dio en otro es este por ejemplo el el de Yu-Gi-Oh! Exhal con su rival ese Yuma con Kaito y en una parte hacen así como una invocación de XYZ haciendo referencia de que son sus sellos bueno eso en cuanto a Pop Team y bueno si quieres comentar algo Shoriko me puedes interrumpir para para aportar este de la bueno comentaba de la idea de que se haga algo como esto pero con la Liela aprovechando la idea que se tuvo en en el día de las bromas de la historia de de Ren buscando la mermelada y comentaba que a pesar de que las Nigis es mi proyecto favorito y las Liela es mi menos proyecto mi proyecto menos favorito siendo que algo así porque tiene esta chispa de ser muy cagado y muy exagerado creo que me podría gustar más incluso que Nigiyon pero bueno ya veremos si en algún momento se hace eso no creo espero que sí de verdad pero bueno ya veremos este que quiero que esta serie en su propio estilo tenga la misma chispa que tiene Bandori y este comentábamos acerca también de como Lovelight está explorando nuevas formas de contar historias cagadas ahora con esto del Nigiyon y el anime que viene de la Yoshiko que como comento va a haber en algún momento un especial un podcast hablando circulando que podríamos desear de la serie de Yoshiko aquí comentamos bastante pero vaya sí me gustaría que dedicarle uno completo sobre todo porque quiero tener la lista de cada chica que clase era cada chica porque ahorita también nos acordamos algunas comentamos acerca de bueno de Garupa Pico de lo loco que está de la bueno o sea de también de como es el humor japonés y de que y bueno ya para cumplir con el Nigiyon de verdad me gustan las Nigis las adoro me gustó el primer episodio pero no tanto pero como comentó Robby realmente pues entiende porque es muy introductorio es este para gente que también es así como también para introducir a la gente a esos personajes personajes y este y bueno también me ha gustado la serie de cómics que tiene y que de ahí yo creo que la chista que podría agarrarse en Nigiyon es exagerar demasiado la personidad de los personajes y bueno nada más espero lo mejor de esa serie también hablamos de Tomori que desde aquí con muchísimo amor le deseamos lo mejor le deseamos también lo mejor a la nueva Seiyu que vaya a tomar el papel de Setsuna Yuki y este y bueno acá para terminar de lo positivo es de que creo que sí tiene potencial esta serie y me gustó muchísimo la animación y el ending es una es una maravilla el ending es súper pegadizo y este nada más de lo negativo que tengo que decir es el tiempo sí lo sentí muy cortito y ese temor que tengo que comentaba Robby que creo que sí se va a cumplir de que va a ser a pesar de que va a tener más exageraciones y todo sí va a ser un anime como más cuando se quise en la tierra de diferencia de los otros animes de este estilo y como yo digo sí me gustaría que no fuera así para que puedan exagerar aprovechando este medio pero bueno puede que a su forma encuentren de hacerlo algo bueno y bueno ni siquiera sabemos si va a pasar pero es algo bastante probable y bueno con qué cerrarías antes de irnos al recordatorio de publicidad con qué cerrarías tú Sheriko sí o sea siempre va a ser un gusto ver a tus personajes favoritos una vez más ahí en la pantalla así que espero que solamente esto abra más puertas a proyectos futuros de niñegas de niñegas de niñegas liela las acosas incluso a las propias moseitas que no sería mala idea traerles de regreso en algún spin-off sí claro y bueno siempre que sea un spin-off así más rarito algo más que quieras comentar continúa con Pima tan solo eso vale vale bueno amigos vamos al recordatorio de cumpleaños global de publicidad y después ya vamos a cerrar este podcast amigos y bueno vamos al recordatorio de cumpleaños y bueno amigos este solamente del podcast anterior a este solamente fue el cumpleaños de nuestra queridísima Día Kurosawa cumplió el primero de enero y bueno amigos este les paso la playlist que contiene todos los videos de Día Kurosawa de mi canal de YouTube por si quieren pasar a ver los videos de Día Kurosawa en mi canal los invito a pasar a verlos amigos y bueno vamos ahora al recordatorio de publicidad y acá vas Chorico Robro ¿se me escucha? Chorico si estás hablando no se te escucha ah vale vale bueno ahorita regresa justito ahorita en un momentito regresa el comillo de Chorico amigos en lo que regresa voy a presentar la publicidad de mis bueno de mis invitados de primero de Roby que bueno les comparto el el canal de Twitch de Roby que bueno se tuvo que ir pero le agradezco mucho haber participado les comento el ahí les mandé ya por los comentarios el canal de Twitch de Roby por si quieren pasar a verlo amigos ahora les les comparto la página de mi compañero de podcast que bueno lamentablemente ahorita no está con nosotros de el blog de la página Nijigasaki Research Facility sube el principalmente contenido de las Nijis y centrado más que nada en lo que son los juegos de celular de Log Live que son el SIF y el SIFAS entonces les comparto déjenme les comparto el link de su página por si quieren pasar a ver la página amigos aquí está y después bueno ahorita en lo que llega Chorico les voy a ir pasando de nuevo sus sus páginas amigos déjenme bueno acá vale ya mandé tus redes al chat coméntanos acerca de lo que haces en redes sociales si como había dicho en un inicio yo administro una página de Facebook con contenido de Log Live enfocado más que nada en Nijigasaki el personaje de Chorico y su sello que me encanta Moika Koizumi adios la iPhone Shower además de esto también hago transmisiones en Twitch juego cosas muy variadas desde Halo Sonic Frontiers Fortnite y último pues estoy transmitiendo Persona 5 todos los viernes en la noche así como un momento de relajo ¿no? y tengo planeado jugar más cosas Yakuza Marvel's Spider-Man Elden Ring el atelier Raiza que va a salir ahora en febrero y así la cosa es pasarla un buen rato ya sea en mi página de Facebook con memazos en mi Twitch con los gameplays o incluso en YouTube o mis mashups y los memes que también subo ahí algunos incluso en inglés porque me paso también a veces por el servidor de Reddit de Otonikisaka y publico muchos de mis memes adaptados en inglés pero bueno una última cosa que me gustaría también comentarles es que quiero transmitir el live de la unidad de las Reverb esto se va a transmitir el 14 el sábado 14 ah sí el Genic Live sí van a contar los nuevos temas de Reverb de Lanjo Mia y Shioriko así que en mi página voy a estar compartiendo en qué servidor de Discord lo voy a transmitir así que si quieren acompañarme en una velada para ver acá a las chicas en vivo pues estén al pendiente gracias gracias ya ese día tengo podcast pero o sea para nosotros el live es como a las 5 o 6 de la mañana entonces exacto entonces después del podcast es es un 80% de probabilidad de que después del podcast te caiga ahí lo voy a estar comunicando en mi página en dónde lo voy a transmitir vale bueno entonces este déjenme bueno amigos este les comparto bueno primero voy a leer los comentarios dice por cierto ¿saben qué pasó con el SIFU o sea después con la salida con la salida del SIFU seguramente yo no creo que le hagan algo al SIFU va a seguir normal no creo que lo vayan a quitar pero no sabemos creo que todavía ni siquiera se ha ido al SIFU apenas abrido de que están así desanunciar los trajes de las chicas de esta nueva entrega Lisa Alejandro Lazo llegó pásalo al grupo de Whatsapp ahorita Alex pasa al grupo de Whatsapp todos los enlaces que estaba pasando por acá bueno amigos este ay Dios este les comparto el video más reciente que lancé en mi canal de Youtube por si quieren pasar a verlo básicamente esto fue una fue parte de una dinámica muy muy bonita que hicieron muchísimas páginas de Love Live que en donde cada página de Love Live contaba su momento favorito o momentos favoritos del 2022 de Love Live y bueno yo como tengo mi canal de Youtube aproveché para hacerlo en formato de video y bueno en ese platiqué acerca de mis momentos favoritos del anime de la Nigi ya que es mi proyecto favorito de Love Live y bueno ahí platiqué mis momentos favoritos de la segunda temporada de la de Nigigasaki entonces este si quieren pasar a ver el video pueden les dejo el enlace amigos dice bagay salto Yuri la miniatura a huevo pero pero este si o sea entre que si y entre que no es clickbait porque o sea si si es si son momentos de de Ayumu bueno es un momento de de Ayumu y de Ayumu principalmente el segundo momento verdad si el segundo si el segundo si es un momento de Ayumu y Ayumu entonces es publicidad este clickbaitera más no falsa no es publicidad falsa amigos que merita que merita si este o sea no no crean que van a entrar y van a ver cuando cuando yo cuando esta este se suena cocino feo y canata la arreglo o sea no 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 es publicidad engañosa pues bueno este comentarles amigos estoy muy feliz de que el 6 de enero cumplió mi canal de youtube 6 años fue el 6 aniversario de Suramaru Vlogs si quieren pasar a ver el primer video que subí el 6 de enero de 2017 les comparto el enlace amigos por si quieren pasar a ver ese video fue un fue un unboxing de una figura de Umi Sonoda después lo que subí fue un unos días después subí un unboxing de una figura de Honoka y unos días después de eso subí el primer video de Yu-Gi-Oh que fue un unboxing a una a un battle pack creo que era entonces si quieren pasar a ver los humildes inicios de mi canal de youtube les comparto el enlace al video amigos si pasan de verdad espero que lo disfruten mucho y bueno finalmente este comentarles que bueno les comparto y les comento acerca de mi canal de youtube llamado suramaru vlogs el tema principal y más importante y más querido obviamente es love life el tema secundario es Yu-Gi-Oh pero también tengo videos de Van Grimm de Marvel etcétera tengo está bastante variada de contenido en cuanto a series de las que he subido contenido e incluso dentro de las mismas series está bastante variado el contenido que tiene de cada serie por ejemplo de love life podrán encontrar unboxings de figuras análisis de episodios del anime incluso ese video de cuando trajeron el el fest a Cinépolis en México hice un blog de cuando fui a eso en cuanto a Yu-Gi-Oh tengo direct profiles tengo duelos tengo análisis de cartas también tengo cuando fui al YCS 200 que por cierto se acerca el YCS 250 que va a ser en Londres Bogotá Colombia y Los Ángeles simultáneamente va a estar muy interesante ese asunto y bueno les comparto el enlace por si quieren pasar a ver mi canal de YouTube si pasan a verlo de verdad espero que lo vayan a disfrutar muchísimo amigos y este bueno ahora sí vamos a la despedida del video amigos y bueno primero antes que nada este decirle muchísimas gracias a Roby se tuvo que ir pero le agradezco muchísimo de verdad haber participado en el podcast este ya les voy a mantener un mansejito de Whatsapp pero sí lo disfruté muchísimo me encantó la participación que tuvo aportó muy muy buenas cosas desde el principio entonces le agradezco muchísimo haber participado a a este a Roby y bueno este Shoriko haz tu despedida sí muchas gracias a ustedes que se han quedado hasta el final que se han pasado acá saludar ha sido una verdad muy divertida compartido con Roby bueno él tuvo que ir antes de tiempo pero es comprensible y bueno contengo también Shoriko gracias por la invitación de verdad es raro no sé no estoy acostumbrado a que alguien me invite yo tengo tiempo ya en la comunidad de los live desde las sombras digámoslo así porque conozco la franquicia prácticamente su lanzamiento más esta pandemia me permitió integrarme a la comunidad de una manera que nunca me había imaginado por la cabeza me gustaban las mositas sí me encantaban las cosas me enamoré de Niyagasaki y ahora estoy disfrutando de Lila es increíble este camino que he recorrido con la la comunidad de los live y todo esto pues ahora estoy acá contigo hablando de lo que me gusta y es es fantástico así que muchas gracias primero que nada también muchísimas redes a ti Shoriko no tienes idea de cuántos podcast estaba yo queriendo te invitar pero quería buscar el momento preciso porque te quería invitar el primero que te quería invitar quería que fuera uno de Niyis y ya vino el garupa Niyis bueno el Niyiyon y ya de ahí se dio la oportunidad perfecta y de verdad no mames te agradezco un chingo que vean mis podcast también has estado en los de Yubi de verdad te lo agradezco o sea igual me encanta que también sepas a Yubi y has estado en los podcast de verdad te agradezco mucho muchísimo también te agradezco la participación acá me la pasé súper súper bien no tengas duda de que volverás a ser invitado el siguiente puede que te invite incluso antes pero seguro seguro uno que ya te tengo firmado ese que cuando hagamos especulación del anime de la Yohane ahí vas a estar amigo entonces que hay que pensar que como te dije no sé si sea buena idea pensar en un nombre más inteligente que Garupanillis o pensar en un nombre aún más estúpido que Garupanillis para el para el podcast pero ya lo pensaremos a ver si esta vez se me ocurre algún nombre Simón ya te digo algo algo con detenches aparte fue un momento bien random porque bueno yo con varios viewers del podcast he hecho muy buena amistad sobre todo con dos uno llamado aren y uno llamado bueno le decimos geles y estaba viendo güey de las cosas más random estaba viendo la película de Top Gun Maverick con este geles y estaba ahí acostado y de repente ahí viendo la película se me ocurrió Garupanillis y de ahí me fui al chat oigan sé que es muy estúpido pero fue el único nombre en el que pude pensar y ya se le quedó Simón entonces de verdad puta un honor tenerte acá o sea de tantas veces que te vi en los comentarios y ya así como de puta quiero invitarlo quiero invitarlo pero tiene que ser el podcast perfecto en el que le invite y acá se dio la oportunidad entonces de verdad muchísimas gracias este un honor haber participado por acá contigo me encantó tu participación platicar contigo espero tener más participaciones contigo en el futuro igual si un día quieres hagamos algo en tu página estoy súper abierto a que a que alguna propuesta acá este como te digo puede que incluso no solamente te invite a podcast sino igual de un día a alguna colaboración en YouTube ya no por parte de Love Live de Skull Live del podcast sino de por parte de Soramaru Vlogs y cierto y también este también como juega Yugi también es abierta la posibilidad que en algún momento hagamos alguno de Yugi Obigene del podcast el único podcast con menos viewers que este podcast te voy a poner mal día con el meta nada más en el meta actual sí no te preocupes no hablamos del meta o sea güey con decirte que llevo desde abril sin jugar Master Duel y que llevo desde agosto del año antepasado sin jugar este sin jugar el juego físico entonces o sea siempre hablamos hubo un podcast en el que hablamos de momentos x de del juego entonces no te preocupes este el anime sí más que bueno no me había visto la última temporada que siguió a Savens pero sí sí estoy así al tanto de lo que está pasando bueno en Savens está Tomori no sé si sabías sí sí la monita la rojera no recuerdo ahorita Romin Romin Kirishima era el personaje que interpretaba a Tomoriru sí incluso salió ahí doliando con el actor de Yuga de Yuga sí güey qué senos qué senos no recuerdo si se le cayó creo el disco de duelo no recuerdo en el momento qué fue lo que pasó pero algo algo muy chistoso pasó en ese stream Simón igual eso eso es algo de lo que podríamos hablar en algún momento en algún podcast de 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 las ellos en general y bueno también igual y en algún momento estamos en pláticas amigos porque también no tengo que ver con Mitsui de de a ver si apareces en el podcast de las Bandoris ahí o si no en ese en algún otro suracasta ahí estamos en pláticas como te digo tiene los brazos abiertos tanto en lovelight de su idol podcast como en su gramado vlogs como en yugio vigente del podcast y en y en este y en suracast lamentablemente a muchos no les puedo decir que en el de yugio vigente del podcast porque jaja no mucho les gusta yugio dentro del offline bueno entonces de verdad muchísimas gracias conmigo de chorico voy a leer algo chale dice iván quiroga no se vayan nos quiero mucho nosotros también te queremos mucho iván quiroga ya estamos hay que cerrar el podcast pero la próxima semana hay podcast amigos de hecho hay dos podcast uno tiene fecha tentativa el del el martes es probable que haya podcast de bochi de rock y el viernes especial navideño super tardío porque jaja estuve ahí con unas condiciones de salud no se preocupen nada grave estuve que aplazar varios podcasts y el especial navideño terminó siendo hace 14 de enero pero bueno ahí vamos a hablar del episodio de snow halation con fernando sura que es uno de los viewers entonces la próxima semana nos podrán ver por acá amigos y bueno este chorico de nuevo muchísimas gracias por estar acá un honor gigante que estés por acá y como te comento brazos abiertos en todos los proyectos que tengo en redes sociales a todos los que nos hayan visto de verdad mil gracias estuvo Bagays estuvo Alejandro Lazo estuvo Language Center estuvo Bagays estuvo Monsaló hubo bastante gente entonces muchísimas gracias a todos los que nos hayan visto de verdad no tienen idea de cuándo lo agradezco amigos también a Roby un agradecimiento enorme y bueno aunque no es acá también le agradezco muchísimo al Doc espero voy a hacer Garupa Niggis Fever con él para que también pueda hablar de las Niggis y de Niggiyon amigos y bueno algo más que quieran mencionar chorico yo encantado de participar una vez más contigo gracias es súper genial estar acá gracias gracias y bueno amigos ya sin nada más que decir de verdad como siempre muchísimas reas ahora ver este podcast no tienen ni idea de cuánta agradecida espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos el Niggiyon disfrutamos platicar y disfrutamos de hacer este podcast amigos y bueno sin nada más que decir nos vemos en la siguiente ocasión amigos Sura nos vemos el martes para el de Bochy de Rock y el viernes digo el sábado para el de Snow Hallation cuídense amigos Sura chau